¡Ey! ¡Aquí será bueno! ¡Lo escuché! ¡Más fuerte! Bueno, vamos a tomar otra foto ¡Aaah! ¡Aquí a mi abuelita! ¡A ver, no se mueva abuelita! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Sale bien guapo mi abuelita! ¡Qué me tomó y salió mi abuelita! ¡Música maestro! ¡Aquí no le tomamos otra foto! ¡No escuché! ¡A un niño! ¡A el que está alzando en la mano! ¡Hola! ¡Narín de volar! ¡Hola! ¡Narín de trapo! ¡Hola! ¡Narín de cacahuate! ¿Cómo te llamas, Chaparrito? ¡A Ebra! ¡Ah! ¡Hebra! ¿Cómo? ¡Hebra! ¿Hebra? ¡Chichar! ¡A el chicharito! ¡Ah! ¡Bueno, una, dos, tres! ¡Wow! ¡Fa Dios miren! ¡Wow! ¿Quiere a ver cómo sale el chicharito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tuve a maestro! ¡M technology! ¡Ya tuve! ¡No a mi bebé! ¡Vaya tuve! ¡Ya tuve! ¡Aquí no le tomamos otra foto! ¡Música maestro! ¡Mala! ¡A quién? Salió bien guapo, igual que su papá. ¿Saben cómo salió? Bien guapo. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Ay, mi lapina! ¿Quieren ver cómo salió de guapo? ¡Sí! ¡Ay, mi lapina! ¡Busca maestro! ¡Dos rubios! ¡Dos rubios! ¡Dos rubios!